Gerson está en Grecia, yo quiero saber cómo la está pasando, vamos a hacer la coca un poquito Ventriculo, Torquea en la Toreta ¡Viva Miami! Mayre Martínez, mi beso Alba Robertsi Alfonso Medina Sé cómo duele cuando se ama a quien no lo merece No se debe Viste que no te la sabe Yo siempre veo el programa, esta vez estoy aquí y que Mira, yo puedo poner esto en vivo también Claro Yo voy a poner esto en vivo Estás en tu casa, vale Estás en tu casa Bueno, gracias Solo dime para dónde vamos Vos tenéis toda la razón Bueno, como les decía, una actriz venezolana Mis Perú 2015, pero tú tienes otros títulos de belleza ¡Párate! Pa' ponerme el cinturón de seguridad Pablo Azar, talento mexicano ¿Cómo estás, mi pana? Mi invitado de hoy es Juan Carlos ¿Cómo estás, Juan Carlos? Soy Raúl González, aquí hablando con este pana acerca de nuestra gordura De esta gordura de mi vida Mira, habla por ti, oíste A Raúl Y ahora estoy con Sabrina Olmedo El Luz Peraza Somos talento latino Saludos a toda mi gente de Somos talento latino, this is Ricky Martin Somos talento latino por TV Venezuela Desde acá, desde Venezuela, le mando un saludo a toda la gente de Somos talento latino Somos talento latino Somos talento latino Somos talento latino Hay los participantes en nuestra belleza latina ¿Cuántos años haciendo Cerebro? Eso no me parece súper mal Yo creo que nos parecemos a Pinky Cerebro Y si gana este señor, que este es un talento latino que busca hacer Pero mira, bastante Créanme que no es fácil buscarse su camarita Buscarse alguien que lo ayude Ir por todo el mundo Llegarse a Nueva York Llegarse a Canadá Llegarse a cualquier ciudad Para simplemente decir que hay otros latinos haciendo ruido Este tipo también vale la pena Créanme De algo malo o algo diferente Así es Cálmate, estamos en televisión Y por fin se cuenta con nosotros Julián Lima ¿Cómo estás, Julián? Soy buena copiloto No me ocultaré en la trinchera No, no me digas que me quieres Somos la gente que sabe a dónde va Con mucha dignidad y es la verdad Aquí sobra el talento, el flow Nos quedamos con el show Te vino para acá, para Grecia Específicamente en Atena Si es especial porque me encuentro en este frío de Montreal, Canadá Y esto fue Somos Talento Latino Desde aquí, desde la ciudad de Las Vegas Ella es acuariana Si te gusta, come las riquísimas Una sangre buena Somos Talento Latino Oye lo que tú querías Somos Talento Latino Somos Talento 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 Somos Talento